Plano Deportivo, 20 de julio de 2018, 1 y 46 el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí llevó a cabo la presentación del «sexto campeonato Hércules MX Strongman», que se efectuará el 5 de agosto frente al Teatro de la Paz a partir del mediodía, lugar donde se darán cita a los hombres y mujeres más fuerte de México y América Latina. En dicha presentación se tuvo en presidium en representación del alcalde capitalino Ricardo Gallardo Juárez a el regidor Juan Carlos Torres Cedillo, así como estuvo presente la licenciado. Carla Irene Domínguez Patiño, titular de Deporte Municipal, licenciado. Mirna Hernández Capetillo en representación de la directora de Turismo, CE. Patricia Béliz Alemán, licenciado. Alberto Flores, presidente general de la Liga Fuerza Extrema, licenciado. Linda Ruiz, coordinadora del evento y al ING. Marco Aceves, coordinador nacional de jueces, así como los deportistas Cecilia Miramontes e Giram Camacho. Alberto Flores fue el encargado de dar los pormenores del evento y mencionó que se llevará a cabo el domingo 5 de agosto con arranque de actividades a las 12 horas para llevar efectuar las finales alrededor de las 10 horas. Mencionó que de esta prueba se esperan un aproximado de 200 participantes de los cuales se sacará a los dos hombres más fuertes quienes ganarán su pase al Mundial que se efectuará en la Riviera Maya, Mundial de Strongman Champions League, en el mes de noviembre. Este evento es de carácter nacional e internacional y consiste en una serie de pruebas de fuerza entre atletas de todo México y se tendrá la visita de atletas de diferentes países como Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Argentina y Bolivia. Se contará con categorías juvenil, femenil hasta 70 kilogramos, femenil más de 70 kilogramos, veteranos, novatos hasta 90 kilogramos, varonil hasta 95 kilogramos, varonil hasta 105 kilogramos, elite más de 105 kilogramos e internacional. También informó que todas las pruebas son con carga de peso en diferentes modalidades como agarre de fuerza con el peso adecuado para cada categoría se sostiene con una mano, peso muerto con barra y auto, volteo de llanta monstruo, superman cuerna, log lift o levantamiento de tronco, arrastre de tracto camión, piedras de atlas, columnas de Hércules. Posteriormente se dio una exhibición por parte del atleta Jirán Camacho que mostró una de las pruebas que se llevarán a cabo, asimismo el licenciado. Juan Carlos Torres Cedillo, regidor capitalino, en la toma de la palabra mencionó que para el ayuntamiento es un honor apoyar este tipo de eventos y que se seguiría trabajando en la promoción del deporte hasta el final de esta administración. De igual manera exhortó a todos los ciudadanos y atletas a continuar practicando el deporte y así como extendió una invitación a todos los potosinos a acudir este 5 de agosto a este magno evento.